Bueno, tenemos un hidrocarburo y lo oxidamos y lo convertimos en alcohol. ¿Cómo conviertes tú eso en alcohol? Le quitas un OH desde el lado del medio y con el CH3CH arriba un radical OH y CH3. No, aquí le ha metido dos. ¿Qué le ha metido dos? Dos OH. Dos OH. Ah, sí. Te falta un 2, ¿no? En el final. Pero aquí no está puesto. Sí, sí que me falta. Pero no está puesto. Vamos a ponerlo nosotros. Esto da un alcohol. Ahora del alcohol. Si le sigo quitando hidrógeno, me queda. Según pone aquí CH3, C, el oxígeno y luego C, el oxígeno y un H. ¡Oh, es verdad! Oxidación. Se sigue oxidando, le sigo metiendo oxígeno. Y quito hidrógeno. El hidrógeno, bye bye. ¿Y ese es? Aldeído. O cetona. Sigo. Y aquí es que le quito hasta un carbono ya. Porque le da la gana. No te ríes. Le quito un carbono. Y pone esto. CH3. C. O. OH. Solo que le da la gana. Y le suma algo, ¿no? Más. Ah, vale. A ver. A ver. A ver lo que ha hecho. Ah. No. Un hidrógeno le tiene que meter, ¿no? Pero es que... Ah, vale, vale, vale. Que le mete un OH aquí. ¿Cómo? Forma dos ácidos. O sea, de la separación. Pero le mete OH. Si no, no, sale. Mete un OH aquí. Y un O aquí. O sea, eso sería más bien la idea de la suma, ¿no? ¿Cómo? Una película de agua. Sí. Le ha metido un agua. Dios. Y ya solo queda la reducción. ¿Qué es la reducción? Lo contrario de la oxidación. Le va quitando oxígeno. Eso ya tienes un tema entero. Para verlo. ¿Cómo? ¿Dedos? Te va a hinchar. Te va a encantar. Las pilas. Yo creo que sí. Está bonito. Y ahora te lo hago. Nada. Dice que aquí le mete H2 y queda. ¿Y alguien se ha equivocado? ¿Y alguien se ha equivocado? Porque aquí le mete. No sé por qué. Ah, vale. CH3. Y aquí deja el C. Y pone por un lado un hidrógeno. Y por otro un OH. Y luego si le mete más. Ahora el OH con el H. Se puede separar y queda. CH3. CH2. CH3. Más agua. Uff.